¡Echale! ¡Pierro aparente! Está triste mi comadre, no se por qué. ¿Yo comadre? Está cantando canción de solida. Ahí va. ¿Qué te imaginaste? Que si te ibas acababas con mi vida. Que para mí no existía otra salida. Y que esta herida jamás se sanaría. Y vaya la sorpresa cuando te enteras que alguien más está conmigo. Y que ya no somos solo amigos. Que yo lo amo y que tú estás en el olvido. Y ahora eres tú. El que me pide que vuelva a su vida. Que sin mi presencia ya no encuentras salida. Que si quiero me lo pides de rodillas. Y sigue siendo tú el que decía que esto no dolía. El que en mi cara con burlas se reía. Lo siento mi amor, pero el papel cambió. Ya no me acuerdo ni que hicimos el amor. Ya no me acuerdo de nada. Ya soy feliz. Ya soy muy feliz. Pues aquí nos echaron atrás. La cajuela. La cajuela. La cajuela. La cajuela. La cajuela. Banda. Somos de rancho. Cuando te enteras que alguien más está conmigo. Que ya no somos solo amigos. Que yo lo amo y que tú estás en el olvido. Y ahora eres tú. El que me pide que vuelva a su vida. Que si quiero me lo pides de rodillas Pues sigue siendo tú el que decía que eso no dolía El que en mi cara con burla se reía Lo siento mi amor, pero el papel cambió Ya no me acuerdo de lo que hicimos el amor Hay que bajar, comadre, porque ¿Quería, comadre? Se me tomó el pie Ay, nos dejó el carro ¿Qué pasó? Pues nos dejó el carro Se me tomó el pie Comadre, se le dio el calzón, comadre A punto de llegar Al río y nos dejaron Es que pesa mucho, mi comadre Qué bonito Qué bonito es andar en mi rancho Puro olor a la naturaleza Charcos Estalo Vamos a echarnos unas chaves que traemos ahí en la cajuela Ley seca, comadre, ley seca Eso es romper las reglas, comadre Cuérdese Vamos a cantar Cuando me muera Cómo te agradecería Que pusieras en mi tumba Dos botellas de mezcal Ni batremos para darle los perros De morirme de una cruda Sabes bien que es culpa tuya Por no poder te olvidar Pues allá va el carro Nos abandonó Se escuchan unos perros, pero Los mataremos Y nos hacen la luz Cuando agarro la botella Yo te miro dentro de ella Y me pongo a platicar Que me abrazas y me besas Cual si fuera cosa cierta Que amo y que amo y no es verdad El bello río de mi rancho Pura naturaleza viva ¡Échale, comadre! ¡Échalo pa'cá! ¡Uy! Chiquita, me lo quieres quitar ¡Échalo pa'cá! ¿Va o voy? ¡Vamos! Tocando a tu puerta ¿Por qué vengo a reclamarte? Que hay muchos que me dijeron Que te paseas con tu amante Pero que eres mala amiga Mala amiga resultaste Mira quién es el culpable Yo traté de confesarlo Y no quisiste aceptarlo Te le metiste en mi casa Y pues no pude evitarlo Un ojo alegre Tu lista que te apuntaste Seguro que te obligó Y no pudiste negarle Te le metiste a mi cama Tú también me traicionaste No hacerte la ilusión No hacerte la ilusión Vamos ajustando cuentas De que lo tomara en cuenta Bien que tú me platicabas Lo que él te hacía en la cama Ahí termina Ahí termina Y ponernos de acuerdo Vamos ajustando cuentas Hay que dejarlo las dos No le pegues Busquémonos Busquemos